Hola queridos amigos de Andropasión Hoy os traemos un vídeo terrorífico Con los 20 mejores juegos de terror Ya que se acerca el día de Halloween Así que nada amigos Mucho cuidadito y a pasar mucho miedo Un besito y no os perdáis el vídeo En el número 1 tenemos el Mental Hospital 2 En el número 2 tenemos el Mental Hospital Eancet Block En el número 3 está el Dark Middle En el número 4 tenemos el Delight En el número 5 está nuestro querido amigo Slenderman Con el juego Slenderman Origins Seguimos con el número 6 Y en este puesto vemos que está el Mystic Chapter 1 En el número 7 nos encontramos con el Mystic Chapter 2 Seguimos con el número 8 Que está el juego de Mystic Chapter 3 En el número 9 nos volvemos a encontrar con Slenderman Con el juego llamado Slenderman En el ecuador de la lista Nos encontramos con Stenderman Y en el número 6 nos encontramos con Stenderman En el número 7 tenemos el Stenderman En el número 9 tenemos el Stenderman 2 En el puesto 12 tenemos un juego que me gusta bastante. Se trata de Incividez. Seguimos con el número 13 y en él nos encontramos con Forest. Seguimos avanzando y en el número 14 tenemos el Jeff The Killer Nighter. En el número 15 nos encontramos con el número The Lost Soul. En la descripción del vídeo tenéis más información para conseguir el juego. En la decimosexta posición nos encontramos con Forest 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego Garden of Lair está en decimoseptima posición. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! septiembre 7, 2045 día 178 desde el principio de hibernación estado crítico de salud detectado necesaria para usar la medistación alerta, falta de funciones vitales peligro de damage permanente necesaria para usar la medistación en el número 19 nos encontramos con el juego Slendrina de Cellar y cerrando este top de juegos terroríficos nos encontramos con Slenderman Chapter 2 que nos encontramos con Slenderman de Cellar bueno queridos amigos aquí estoy de nuevo para despedir este terrorífico video espero que disfrutéis y paséis mucho miedo recordaros que os suscribáis a nuestro canal Andropasio y que nos sigáis en las redes sociales Twitter y Facebook también tengo que recordaros antes de irme que en la descripción de este video que tenéis por aquí debajo están todos los links para que descarguéis estos juegos de terror nada más amigos me despido por hoy con un besote y deseándoos muchas pesadillas ¡hasta pronto!